Le han destrozado la sesión de fotos a Juan Lobato, el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, al grito de que te vote chapote. El político socialista estaba posando alegremente en un parque para las fotos de campaña, cuando un espontáneo, Fernando FGR se hace llamar en redes sociales, le ha estropeado el momentazo. Se ha dirigido a él y le ha dicho mirándole a la cara que te vote chapote y que ojalá no ganen. Lobato se ha quedado tan paralizado que solo le ha salido decir gracias por decirlo. Que te vote chapote, macho. Bueno, gracias por comentar. Que te vote chapote. Que le vaya bien. Igualmente. Gracias. Y que no ganes. Pero son infinidad los vídeos que hay en redes sociales con esta ya mítica frase. De hecho se ha convertido en un himno que suena hasta las discotecas más famosas de este país y que hacen vibrar a los más jóvenes. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias. Muchas gracias. Gracias.